Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Zelda de la NES y estamos a punto de ir a la nivel 8, la mamorrilla 8, o sea la última, antes de la final, que viene siendo como el castillo de gano. Y ese es un desastre, esa voy a usar una guía de verdad, porque esa mamorra es la más difícil de todos los Zelda. Flavento que te vuelve un culo. Si no la haces bien, te pierdes ahí. Por aquí no, por aquí sí. Está la anciana Kovacha. Y bueno, me voy a volver a atacar con la poción otra vez y voy a tratar de no gastarla. La quiero guardar para gano, me van a ir a volver a comprar otra. Ese trito, ataca, dame dinero, gracias. Creo que tengo que subir un pelo. Bueno, por aquí está bien. Más en lo que tengo que bajar. Amigo Besuko, déjame. Hola, Dita. ¿Recuerdan al arbusto que dije que estaba solito, que ahí estaba la última mamorra? Ahí es. Hacia allá voy. Bueno, ya que no soy. Como regaladas cuando no lo necesitas. ¿Qué pasa, puercos? ¿O es el campeón? Ok. Por aquí no era. Tengo que subir un poquito más. Subir y bajar. Oh, me he vendido un puerco. Ale, soy demasiado poderoso. Eso señor, gracias. Ojo, mira, te veo. Es asqueroso. Creo que para abajo aquí... Aquí está. Es esta. Este es la que estaba buscando. Estos tipos aquí por aquí rondándonos. No me esperan confianza. Si no lo quiero. Ahí es mi candiloide. Y hemos llegado. Mi cetrito, por favor. Gracias. Bueno. Empezar por la izquierda que está el primer objeto. Es la mejora de la vanita que estoy usando. O el cetro. Uy, ya va que... Oye, es que aquí están estos. Aquí estas cosas ya no son bichos, son voces. Carajo. Muere uno solo ese. Me dijo desastre, la verdad. No salió mal. Bastante. Ahí llegaron mis enemigos. Los señores de la armadura. La gente no se va a querer. Ni un poco. Me decís el fastidioso. Ya debería ser más fácil. En teoría. Pero debería de empujarme. Por lo menos. A la momia me la puedo cargar con el cetrito. Aunque me tomo 80 años. Pero bueno. Con esto. La costaría de mejorar. Vamos a guardarme esto. Por si esto se vuelve loco. Listo. Dame la bomba. Y dame el cocodito. Nada de mi corazón. Ok. Aquí debería estar el libro. El libro que aparece en Devil War. Por cierto. En la biblia está rara. Echa atrás de juego. Bueno. Este juego tiene un montón de guiño a otros juegos. O al revés. Estos juegos tienen guiño a este. No me acuerdo cuál será lo primero. La verdad. Creo que este. ¿Qué hace que esto? Echa fuego. Aunque así es de Billboard. Echa al fuego. Juegos. Ok. Ok. Cuidado con los asquerosos. Este que me escupe. Y vamos por ahora. Por la derecha. No me acuerdo. Si había algo importante por aquí. Pero voy a chimear. Creo que no. Tu una sabe ya está. Tengo el puente. El fuego. Si eres en. Para mí. Estos asquerosos. Bueno. Hay una llave. Así que. Creo que me la llevo. Oh. Pero mira. Mi amigo. Mi amigo. El reloj. Oye. Te vi. Ya la gusté. Yo no lo necesito. Porque. Malto. Ya. Acabai con todo el mundo aquí. Ok. Pero déjeme. Golpearme. Por favor. Tenemos una llave. Y necesitaba una llave. Mira la llave infinita. Por así decirlo. La llave mágica. Voy a buscarla. Porque con una no. No. No me veo haciendo demasiado. Amigo por favor. Volate. Ya listo. Veo una. Así si me gusta. Ok. Aquí había que poner una bomba. No recuerdo exactamente donde arriba. Creo que era ahí. Solo para. Descartar. Aunque no haya más hoyos. No hay más hoyos. Ok. Adiós. Créz. Estos tipos son un dolor. Oриna llave. En la llave creo que está a la duda. Ok. Y lo todopo. Me gustaría agarrar esto, gracias. Uf, una duela. Amigo, por favor, me voy a saltar. Ok, ahora tengo el poder de lanzar el rayo, pero es que este se porque cañones hay como complicado el tema, es que no me lo quiten, a eso me refiero, es asqueroso, mate a uno, ya me lo quitaron, ya pegué, pero bueno, el juego dice que no. Es que los tres juntos no me convence, otro menos, uf, ya aquí está, este es demasiado pisco, como camaleón, un ojo para todos, para acá al lado. Amigo, por favor, ven acá, ven acá con tu miseria, con la tuya, no con la mía, dame la llave. Ok, a la izquierda, me estoy jodiendo, creo que es por aquí, para arriba, que viejo. Más llaves, ok, solo tengo una, así que voy a tener que elegir aquí. Cuidado a no quemarme yo mismo, siendo el idiota, pero no. wiris, por aquí, con los bichos estos rondando por aquí. Y mira que es así incómoda la cosa. Ok, uno menos, vamos a guardar aquí. Y la misma bomba, amigo, ven acá. con los silenciadores esto asqueroso tampoco es que se ponga divertido el tema ok, una rupia y vamos a ver que hay en cada puerta porque tengo una sola llave así que tengo que averiguar ok, por aquí pude haber entrado por el otro lado por abajo voy a entrar por abajo porque no no tiene sentido gastar la llave aquí creo que aquí es donde está la llave infinita voy a tocar con todos estos frijoleros asquerosos me están ahí violando aquí estoy violento me voy a guardar me voy a guardar y esperando el tiro ahí me lo acabé comiendo es que te quiero pegar pero no te estás dejando que asquerosos son estos bichos me lo maté a uno se pega el quiebre muérete ok, ok, me voy, me voy, me voy , ver aquí no puedo pasar de esta gente, ¿es cierto? en realidad no, me equivoqué por aquí el camino real no se lo voy a guardar ahí no me convence la llavecita la cosa es por aquí voy a acabar con esto idiota porque el musiel hago esto y esa gente porque si no me van a tocar la moral no me apetece ay dame el arco por favor que estos gatitos ratones raros no me dan confianza me guaito el de radio oye te vas a meter ahí en una pared donde pueda va a ser así de exquisito pues si ok a la izquierda no me acuerdo que había creo que era una armadura y ya esta unas ganas de pelea que realmente no tengo la verdad así que paso y goma estaba aquí arriba que es a quien tengo que matar que es la izquierda y Ok, creo que no era por aquí Maté a este señor de gratis, me estás diciendo eso Ya me perdí, ve... Fácil, y para todas las familias Ay, ¿tú voy a matar a esta gente? No, por dios No me hagas eso, juego, no me hagas eso Que desastre Que desastre Es una poción gastada en mi vida No me hagas eso, huele, porque me parece que yo le hago No me hagas eso, huele me hagas y me hagas eso No me hagas eso, va a estar amigas No me hagas eso, voy a matar a esta gente Mi hagas eso, voy a matar a esta gente ¿Qué es peo? Mira que tengo que matar a esto, bueno por lo menos esto me lo... Creo que tenía que no poner una bomba, no sé si era aquí o nada, sale al lado Aquí, creo que es aquí Sabía que era cerca de la salida del camino real, pero no me acordaba exactamente dónde Amigo, te tengo que matar de uno O no Este me da el mapa y yo estoy más muerto que vivo Y tengo una sola llave Es la última Bueno creo que es la que necesito para tirar a la llave que quiero Mierda, mierda, mierda Ya va que aquí viene El gominolas y lleno de cañones por si acaso No se estaba preocupado Ok, le he pegado dos golpes Más, eso sobrevivo Y aguanto la... No, no, aguanto la que la gana es morita Ahí quedo, macho Llegó la hora No se puede... Dar más vueltas Vamos a dejarnos el azul porque el voz de aquí es pelu Es un dragón, pero de esos de cabezas, pero tiene como cinco Se ve como que... Ok, he ido salida, ahora que no me acuerdo si es por la derecha o por la derecha, creo que es por arriba Bueno creo que no Creo que no Es una derecha de olor, entonces Si, es aquí Unro enemigos otra vez Nunca me diga que yo el arco por los ratones que también ¿Qué pasó, ratón? Estos tipos son dolor de bola, vale. Muérete. Cuídame eso. Muérete. Qué asco, qué asco de gente. Amigo, ¿y a ti cómo te matas? Ven acá, acércate un poquito. Ahí me he ido a encerrar. Ok, aquí está la llave definitiva. Este video va a ser largo, ya. Lo último, vamos a morrar la vea para ti creo que en tres, porque creo que está... Hay objetos también y es bastante larga. En tres videos. Porque también es que esta se me hizo larga. Es más larga que esta. Se me olvida que sale el fuego y me lo... Y voy de frente y me lo compro. Voy como polilla a las llamas. Ok, ya tenemos la llave infinita. O la llave mágica. Ahora sí puedo volver... ...al sitio. Aunque no sé si poner una bomba aquí. Me resulta útil. A ver, solo voy a chimear. Que no haya una pared aquí y me ahorre el camino. No, no la hay. Camine, señor. Es la vacanza. Ok, vamos. Adivino, van a reparecer las armaduras ankerosas. Posiblemente. Están aquí afuera. Por favor, no reparezcan, dios. No pueden vivir sin joderme la paciencia, par. A uno, a uno. Oh, es un corazón. Yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Vale a volar. Ah, bueno. Oh, eso sí lo quiero. Me gustaría matar a uno antes de que me quiten el rayo, ¿verdad? Parece que es posible. ¡Esto! ¡Ah! ¡Tocá el culate! ¡Hermano, por favor! ¡Estrégate! ¡Ciérate, ese es el duro! Ese es el duro y me mata y todo. Ese es el mejor de tu grupo, sale aquí. No quedas como cuatro corazones. Ok, es que hay un sentido también, pero aquí como que yo puedo pasar. Bueno, voy a intentar. Yo me voy, yo me voy, ya, ya, ya. Ustedes a sus miedos, yo me largo. Confío en ustedes. Me dejamos un musiólogo aquí paseando. De la mesa al comedor. Y de ese. Y su base. No sé qué hay aquí arriba, no me acuerdo, así que... Miedo. Oh. Ratitas. Dios mío. Veinte. Pentakill. Ok, creo que ya no necesito llaves, así que se puede quedar ese señor ahí. Y acusó al dragón es chillar y esperarme. Voy a esperar para crujirme el pechito. Vamos a sacar aquí... Mi candil veloide. Oh, oh, oh. Ya va, quiero, quiero irme. La verdad. Pero... Una cosa es querer y otra vez que estos tipos me despatan. Chau, 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 chau. No quiero saber nada. Hola, abuelo. El diez tiene las bombas. El décimo. Vuelve que éste. Pasesa. Ok, aquí. Y el horde está aquí adentro, señores. Hora de la lucha por nuestra supervivencia. Y el último pedazo de la tu fuerza. Viejo, 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 viejo. Vuelve que éste. Tenga la cabecita, vale. Tenga la cabecita, vale. Tenga la cabecita. El boom fue más fácil que toda la mamá, lo más asqueroso de la armadura. Ok, pásame mi último pedazo. Y bueno, voy a tocar ir por el puerco mayor, o sea, se encarga. Y bueno, voy a pasar por donde la vieja covacha para que me compre... ...me dé otra pocio, porque... Estoy un poco frito. Ya va, aquí está Porquidio, aquí, Porquidio. ¿Quieres estar en cámara? ¿O quieres que te baten? Decídete. Sube, sube, sube. Este me voy a decirlo. Por favor hermano, necesito que te... ...que te largues. Bueno, ahora sí. Vamos a parar por aquí, ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like a partir del video... ...y suscribirse al canal, que lo pasen bien. Hasta luego.